Hola amigos, buenas tardes, este, ¿cómo están? Espero todos estén bien, aquí en Colorado pues nunca se sabe, a veces está frío, a veces está calientito, este video es para todas las personas que les gusta comprar los autos en la subasta, todos conocemos a alguien que compra carros en la subasta, ¿ok? ¿Saben por qué esos carros están en la subasta? Bueno, muchos autos acaban en la subasta porque en vez de si el título está malo, es salvage, ¿ok? Que probablemente el título no va a decir, pero en un Carfax iba a decir, otra cosa que tienen problemas, muchos problemas mecánicos que muchas veces un dealer o un dealer grande no se quiere meter en ese problema porque muchas veces un auto está evaluado a cierto valor por el banco y si ellos pagaron $15,000 y tiene $4,000 en problemas el auto o más de $4,000 y el auto está evaluado a $18,000 por un banco, un dealer no va a meterle esos $3,000, $4,000 a ese auto cuando no vale la pena, mejor lo mandan a la subasta que sea problema de alguien más, los lotes pequeños, compra aquí y paga aquí, los van a comprar o un amigo usted lo va a comprar, no de qué forma que conviene un auto más o menos así es si usted sabe 100% de mecánica, pero aparte de eso también tiene que comprar partes, muchas veces ese ahorro se vuelve un gasto mucho más grande, otra cosa también que si el título está malo o es salvage, ese auto vale la mitad, a lo mejor ustedes se lo van a vender en un compra aquí y paga aquí por $10,000 dólares el carro, cuando el carro muchas veces la subasta costó menos $2,000 o $3,000 porque muchas veces cuando es salvage los autos valen mucho menos de la mitad de lo que dice el libro, ok, muchas veces también los dealers, los lotes grandes mandan esos autos a la subasta porque no pasaron inspección de seguridad, probablemente tiene problemas mecánicos, trae muchos que está liqueando o tirando aceite en ciertas partes del auto, por eso muchas veces, como saben que uno se va a tirar allá abajo a chequear el auto, especialmente las mujeres, nos vamos por lo más barato, ok, le recomiendo todo tiempo, pido un carfax, ahí va a decir todo el historial del auto, de donde vino de la subasta, hablando de autos de tiro que salen baratos en la subasta, muchas veces también se mandan autos nuevos o semi nuevos en la subasta, muchas veces esos autos semi nuevos son porque llevan más de 30 días, 90 días o 6 meses en un lote de autos, muchas veces los lotes de autos o dealers los mandan a la subasta porque ya están perdiendo dinero, aunque sea un dealer de autos, también devalúan los autos que tenemos aquí en nuestro lote, si no se venden en 45 días, empiezan a devaluar, por eso es muy importante tratar de vender un auto antes de 60 días, si no el libro cambia, acuérdese el banco pone valor al auto y los autos devalúan, por eso les digo a todos ustedes que les gusta comprar los autos en la subasta, que conoce a un amigo que vende autos en la subasta o que compra los autos en la subasta, prepárese, ok, va a comprar basura, va a comprar jonque, va a comprar autos que tienen muchísimos problemas, probablemente lo barato siempre sale caro, ok, el dicho siempre sale cierto, ok, por eso es muy importante que inspeccionen bien el auto, ok, creo que en la subasta pueden ver los autos ustedes ya antes de que pasen por la línea, por eso todo eso les recomiendo, muchas veces al mundo pasa emisiones, especialmente los catalizadores, esos valen arriba de mil dólares cada uno, ok, si usted pagó dos mil, lo terminó por el carro, necesita a lo mejor dos catalizadores, son dos mil dólares, dónde está su ahorro, ok, por eso mejor compre en un dealer de autos, ok, un dealer de nombre reconocido, que siempre va a respaldar a la clientela, a los clientes, por eso haga muy bien la inspección del auto, ok, como le digo si usted es mecánico al 100%, pues bueno ya usted sabe a lo que se está metiendo, pero todavía tiene que comprar partes, ok, pagarle a sus empleados, probablemente a sus compañeros para hacer el trabajo, o sea como le digo muchas veces ese ahorro no sale tan bueno como pensamos, ok, especialmente si el título o el auto es salvage, ok, así es que si usted va a agarrar cuatro mil, cinco mil dólares un auto en la subasta, mejor venga al dealer de autos, comprese un auto de quince mil dólares, que finalmente va a tener un pago bien barato, y le va a durar cinco veces más el auto que comprar en la subasta, ok, recuerde que es un pago barato, si pones la cantidad de enganche, un auto de quince mil o de veinte mil, también los pagos son unos de doscientos a trescientos dólares al mes, en un auto semi nuevo, con garantía, si algo le pasa, tiene cobertura y se lo van a arreglar, con menos deductible o cero deductible, ok, aquí también tenemos autos certificados también, con cero deductible y garantía por siete años o cien mil millas, busque los autos certificados siempre, en los dealers de autos, ok, especialmente con Toyota, ok, para más información, ya ve, llámeme, 970-576-0673, también el servidor Luis Noriega, ok, 970-576-0673, si le gusta comprar Yonke, es muy bueno, en la subasta, o váyase al Yonke, ahí cómpralos también, pero prácticamente está retirando su dinero, ok, no me cree, bueno pues, ahí se lo dejo de tarea, hasta pronto, que los bendiga y pues, necesitan buen auto, vengan a verme, Luis Noriega, su servidor y amigo.